Me presenté yo en la Unidad de Inteligencia Financiera en los meses de entre febrero y marzo. Yo estuve yendo de manera constante a la Ciudad de México. Y cuando tuve ya la oportunidad de tener la garantía de audiencia como marca la ley, tuve la oportunidad de conocer cuáles eran los señalamientos. Más allá de un tema criminal, eran temas prácticamente de índole financiera, en la que tuve yo la oportunidad de presentar la documentación pertinente en tiempo y en forma, donde acreditaba yo que los recursos con los que yo cuento económicos son recursos de procedencia lícita, son recursos que no vienen de ningún tipo de actividades criminales, ni mucho menos que yo tengo relación con este tipo de actos que afectan detrás del destino turístico, y que afectan también la economía de muchos que en su momento pudieron haber sido defraudados.